abriendo el juego si usted lo transpola a equipos usted tiene a Seattle bateando como equipo .216 usted tiene a los medias blancas que ya tienen 31 y 101 y falta todavía un mes y algo de pelota tiene a los medias blancas también con un diferencial de carreras de menos 276 o sea a los medias blancas le han anotado casi 300 carreras más que las que ellos han anotado este año una locura y el promedio de carreras limpias de los rockies 5.53 parte de lo peor de grandes ligas esta temporada si hacemos un parte de lo peor de lo que hay en cabina aquí quien lidera no aquí todo está bien no rafaga de lo bueno principalmente por el salvo si le preguntan a Melvin dice que es Batista no y porque Batista se pagó ya no yo no sé Batista lo metieron en el medio aquí Batista llegó con un año a la plaza a la emisora un añito tenía cuando llegó allá todos los días tiene un problema con el transporte desde su casa a la emisora que queda un poquito retirado señores pero ven bien eso de que se cancelen esos juegos en Venezuela ya definitivamente totalmente yo creo que es lo correcto es más yo pongo en duda incluso que para ese evento de la FENAPEPRO los venezolanos se trasladen a República Dominicana porque es que están rotas las relaciones diplomáticas adelante buenos días buenos días sí saludos buen día cómo están todos bendiciones bendiciones todo bien aquí en la cabina móvil de ultra por la autopista Duarte cuéntanos ¿cómo? ¿estás rodando hoy? sí estamos rodando ¿sabes? jorlandito te tengo pendiente lo que pasa es que tuve un palcanza en este fin de semana tranquilo pendiente pendiente ¿con qué? tranquilo estamos en comunicación estamos en contacto no te preocupes tranquilo 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 porque nosotros estamos ellas usted sabe encaminados jorlandito y yo eso es lo que tenemos en QAP por ahí no se puede decir todo eso suena suena peligros una pregunta ¿y en qué está la MLB? porque yo estoy como ajeno a eso estoy fuera de eso ¿cómo vas? si no te están ajenas en algo ya Melvin no quiere hablar de eso o ni el landito después que nos está comiendo bueno estamos en la ultracabina estamos en la ultracabina moviéndonos a la luna a los alrededores en la autopista Duarte los yankees están adelante en su división es noticia dos juegos por encima de Baltimore los metros viven todavía tres juegos de la clasificación San Diego metido en el playoff en la clasificación hasta el momento buenos días seguimos con la gente bueno y equipo ¿cómo están? bien bien que bien que bien que andan dándose una vueltica por la ciudad transmitiéndole a este pueblo dominicano las calles las calles despejadas el deporte hoy parece un viernes chicos pero como que el programa está engalanado está engalanado esa voz que diferencia debería meterle al staff pues que diferencia yo ya estamos tratando de serán órdenes hablo un poco más para que los fanáticos nos deleitemos con tu preciosa voz wow estamos escuchando estos tigres tú no estás cansado hay que escuchar voz femenina y pon el youtube para que la veas que ahí ahí es que completa oye chicos no tienen información de contrataciones del design ni nada ¿qué es lo que está pasando? no es que no tienen dinero me dijo Alex en la pausa nos jodimos no de las águilas es que hay contrataciones vamos a estar hablando un ratito de eso si de las águilas que están activas señores 11 victorias y cobran 233 millones en ese listado está Strasburg que se fue Justin Berlander Jacob DeGrom Mark Serser está Gary Cole un listado y está Patrick Corbyn ese grupo de 6 pitchers abridores en total en la temporada cobran 233 millones y solo han ganado 11 partidos buenas si buenas adelante salud si miren muchachos yo soy un así de vez de equipo entonces yo hice un análisis quiero saber ya más a ver si me permite no sé si es dale dale mire a ver que ustedes dicen de eso me dejaron una cuña Choveo Tane Fernando Tati Aaron Joe Triatone Mocky B Freddy Freeman Juan Soto Brian Harper y Cody Bellinger si esas son las caras de Grandes Ligas ahora mismo y quien se queda ahí Bellinger sigue siendo cara no yo creo que no yo creo que Bellinger ya se está convirtiendo en un brazo de Grandes Ligas tobillo porque está difícil un dedo chiquito del pie si tú me preguntas no lo ve nadie señores que va a ser zurdo que cuando llegó parecía bueno peleó la triple corona en un momento y tú decías llegó un zurdo que puede bastar promedio él debe estar en ese listado y no él si debe debe estar uno que se quiere salir por su rendimiento este año es Julio Rodríguez si o sea Julio hasta el año pasado era una de las caras del béisbol de Grandes Ligas de los tipos más populares yo diría que para ponerlo más reciente al principio de la temporada buen día buen día yo escuché a un señor comentando disculpe que por mi llame pero dejo a Ozuna yo creo que Ozuna para mí es la cara de Grandes Ligas también porque hay que sospechar lo que está haciendo y atrás imagínate el final de junio él está haciendo su trabajo entonces yo creo que le da la cara no dejen a la para Ramírez señores cuando tú llamas cara a un jugador del béisbol tú pones muchas cosas sobre la mesa primero rendimiento porque el rendimiento es lo que te da la exposición segundo el carisma del tipo la chispa venta de camisetas comercialmente lo que representa a eso es que se le llama cara y en el caso de Marcelo Ozuna él tiene la producción pero no tiene la popularidad para ser llamado cara del béisbol de Grandes Ligas y no había de adulto donde el tipo compró los ¿el qué? no había de adulto ahí en esa tienda yo le compro uno de esos al niño mío buenos días el pueblo conversando con nosotros adelante Santiago José ¿cómo está usted? ¿todo bien? ¿todo bien? me alegro yo creo creo yo creo que ese muchacho que habló sobre la cara de la grande liga no sé si él y de la cruz caben en ese grupo claro 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 que sí entonces que no me dejen el morenito la cocoa no la cocoa hay que ponerlo ahí principalmente lo liceita y tú se lo saca de ahí de la cara del béisbol a lo liceita no ponga eso de pelota invernal el tipo está teniendo de los mejores rendimientos en su posición en grandes ligas yo lo que he dicho es que los liceitas defienden su pelotero que cuando tú no lo mencionas está entre los líderes en victoria sobre jugador reemplazo de grandes ligas en su posición hay que hablar bajito al lado de los liceitas porque todos los campeonatos que han ganado y tienen la razón porque ellos son los big campeones tú estás al lado de ellos y alzan la voz tú tienes que quedarte calladito y tranquilo si tengo la razón porque traer el evento a la mesa yo no sé si usted es liceita yo estoy hablando de los liceitas de a pie señor Maitre usted jugó softball en algún momento de su vida bueno mis números están ahí en la liga de los macos le tocó jugar juegos extra innings me tocó uno que otro ¿qué es el training más largo que usted jugó en softball bueno en softball dos innings extra más o menos porque entonces vieron un video que se viralizó ayer un flaco estaba jugando ese bol y llegó tarde a la casa parece que se pasó de trago también dice la mujer que no porque los dos juegos se fueron entre ahí uno cuarenta dos y otro treinta ocho cuarenta y seis treinta y ocho digo ese bárbaro buenos días adelante buenos días hay que jugó toda la posición no solamente para decir que el programa se engalana muchas gracias los felicito de verdad que sí el programa es muy bueno pero hoy está mejor no sé si usted es la cuenta que yo siempre estoy precisamente líder deje que ella dé las gracias porque era para Nicola excusa porque yo me tomé el piropo muchas gracias de verdad vamos a ver si hacemos esto un poquito más menudo si ya David ofreció su sueldo David Rijo el problema es que eso no da para nada o sea que si es por ese sueldo no da ni para pagarte lo que te deben no para qué David Rijo quiere saber dónde ella vive y quiere teléfono y esas cosas pero David Rijo va como muy rápido en qué momento se supone que tú tienes que pedir el teléfono de la otra persona la chica yo no sé después de que tú estás conversando y compartiendo en qué momento es prudente de una vez Nicole que lo yo pero yo no yo no cortejo a nadie no 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 pero a ti en tu caso en qué momento para ti es adecuado que alguien te pida tu teléfono está conversando contigo está conociendo compartiendo o sea de una vez el mismo día no para eso él tiene que recibir una luz verde de mi parte evidentemente pero la luz verde no son los ojos vamos a suponer no 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 pero vamos a suponer vamos a suponer Nicole que esa persona te agrada te conoce hoy empiezan a hablar cuando es prudente pedirte el teléfono cuando en qué momento es que eso no lo dicta realmente de qué tiempo per se eso cuestiona el momento claro que sí tú le dices no da mi número por favor ahí pero si es feo no hay tiempo imagínate si no que no no lo piden bueno se dilata un poco 809-563-0937 es la gente que está palpándonos en la calle el amigo de la jipeta el amigo del motoconcho la gente que va en las guaguas circulando nos hacen la señal buscan la emisora también algunos que no están en contacto y se van conectando con esta transmisión en vivo desde las calles hoy salimos para la calle a compartir con ustedes y qué bueno la recepción que hemos tenido de muchísima gente vamos a ir a la pausa vamos a ir al cambio es enemigo de las aiglas y vamos a hablar del refuerzo que las aiglas anunciaron y lo que viene que mañana tenemos algo interesante una sorpresa para las aiglas dice la señora que nos está oyendo vamos a saludarla mi doña gracias un saludo allá al doña a la doña qué bonita pareja caramba vamos a la pausa y regresamos en breve estás escuchando abriendo el juego